Mucha fiesta y diversión es lo que han dejado ver las chicas Carla Gómez y Mariluz Bermúdez a través de sus redes sociales. Estas guapas rubias radicadas en México se encuentran de vacaciones por la ciudad del pecado y no han parado de pasarla bien. Si no juzgue usted al video que subieron. La actriz y la conductora de importantes espacios en tierras aztecas aprovecharon su estadía por Las Vegas para asistir hasta un concierto del español Enrique Iglesias. Así que no dudamos que estas dos bellas chicas la estén pasando muy bien por la capital del entretenimiento. Steven Marahona, Intrusos.